El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Saloun Francis, indicó que la afluencia a los principales sitios turísticos de la entidad se mantiene de manera regular con la perspectiva de que los últimos dos fines de semana de agosto sean mejores y se cumplan las expectativas de los comerciantes. Los comerciantes, prestadores de servicios, restaurantes y hoteles, han tenido un periodo de vacaciones de verano regular, incrementando sus ventas entre un 5 y un 10 por ciento, con fines de semana de más actividad, donde sus transacciones se elevan entre 50 y 100 por ciento. Saloun Francis señaló que la afluencia de pacientes ha sido regular, en gran parte por los gastos por el regreso a clases, pero confían en que los últimos días de este mes sean de mayor afluencia una vez que los padres de familia hayan sufragado los gastos para el inicio del ciclo escolar 2018-2019. El presidente de la Canaco aseveró que los lugares de mayor concentración de personas, principalmente los fines de semana, son playas, donde Progreso es el sitio donde mayor gente acude y que en promedio arriban a ese puerto sábados y domingos más de 35.000 pacientes. Notivisión.